Más de 300.000 trabajadores del sector privado recibirán el pago de la segunda partida del 13º mes entre esta semana y la próxima. El señor Máximo Castro fue víctima de los delincuentes en años pasados. En esta temporada, extrema las medidas de seguridad. En mi casa, exactamente en mi casa, el tipo venía desde Tinajitas. Pasó por la 6 de abril y cruzando por mi casa me dio una cadenita puesta y se devolvió. Y me metió un tiro en el pie. Después que batallamos, lógicamente, porque yo le pegué con un abanico para bajarlo de la escalera y alejarlo de mis nietos y mi esposa. Así pues que le pido a Dios y a este nuevo gobierno que nos ayude. El señor Máximo, que reside en San Isidro, San Miguelito, está consciente de que la seguridad empieza por el propio ciudadano. Sin embargo, es imprescindible la presencia policial. Definitivamente estoy viendo que esto va a caminar. Les repito, espero en Dios que esto siga así y va a seguir por buen camino. Desde inicio del mes de agosto, el gobierno nacional procedió al pago de la segunda partida del décimo tercer mes a un total de 275.915 servidores públicos. Por un monto de 53 millones 10 mil 888 balboas, este circulante económico es un atractivo para los amigos de lo ajeno. Asegurar bien mi cartera y no salir con efectivo. Y si va por la calle, que cuide bien su cartera, su documento y todas esas cosas. Y hablar por teléfono en la vía pública. Ajá, también y que esté atento a lo que está atrás suyo y adelante y a todos lados así. Pero porque hay mucha inseguridad, uno no sabe en qué momento lo pueden atacar y entonces tomar su medida en este sentido es de que saber lo que uno va a gastar en su momento y llegar a su casa y planificarse qué es lo que va a ocupar para lo que recibió su dinero. El Ministerio Público y la Policía Nacional hacen recomendaciones para no ser objeto de los criminales. No cuente dinero en la calle. No utilice cajeros ubicados en zonas apartadas. No pierda de vista su tarjeta de débito o crédito. No utilice taxis de aspecto sospechoso. Otra recomendación de la Policía Nacional a la población para evitar ser víctima de los malvivientes es no hablar por teléfono celular en la vía pública. Según informes, los delitos de hurto y robo son los actos delictivos con mayor incidencia en esta temporada del año. Con cámara de Iván Girón, Linda Brand, Next Noticias. La Policía Nacional a la población para evitar ser víctima de los malvivientes es no hablar por teléfono celular.